A ver, ¿qué pedo? ¿Calientaron gargantas ya? Escuché que alguien dijo calienta mío, mío. Ahí les da pues. Quiero que me ayuden a repetir lo que voy a decir. Que se escuche hasta Tijuana. A ver, va. No sé cómo te hacen caso, mío. Ahí es porque estás muy bonito y trastente si te pones a Tom Cruise, Ben Affleck, Batman. Pero esa madre de EO ya está bien chateada, güey. Güey, no dije EO, dije Leo, güey. Quiero que me griten a mí, güey. ¿Se siente muy bonito? No, porque voy a que digan. ¡Batman! ¡Batman! Mira, para que vean, eso está chingón. Para que vean cómo se siente, güey. Ahí va. Que lo digan. ¡Moooo! ¡Moooo! ¿Ya ves? Te pusieron la pincheñita, güey. Me gustó. A ver, yo creo que sigue. ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Eso! ¡No! ¡Y no podrán saltar a la batería! ¡El motor del grupo! ¡Chocs! ¡Chocs! ¡No los escuché! ¡Chocs! 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 Oh sí, como te diste que regreses otra vez a mí Dos tantas veces que es que puedas besorar Cansada de subir, cansada de esperar Y sin que respira bien sobre tus ojos No puedo ser feliz, todo lo veo bien Y quiero para vos, no puedes estar Y cuando tú regreses, quisieras olvidar Lo que yo sé es sentir Tal vez, un día muy distante puedas recordar Que yo haría lo imposible para escuchar Tú es que quiero la voz, tu color que brindar Y cada escena pienso ver tus ojos No puedo ser feliz, todo lo veo bien Y quiero cuando tú no estás Y cuando tú regreses, quisieras olvidar Lo que yo sé es sentir Y yo siento que me empiezo a sofocar Cuando tú regreses, quisieras Quiero ser feliz, todo lo veo bien Y quiero cuando tú regreses, quisieras Y cuando tú regreses, quisieras recordar Lo que yo sé es sentir No puedo ser feliz No puedo ser feliz, todo lo veo bien León de